¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Como lo han visto en el título, no estoy sola hoy día. Estoy acompañada de mi querido esposo. ¿Tenemos cuántos meses de casados? Vamos a cumplir tres meses en dos semanas. O sea, dos meses y medio nos tenemos. Sí, casi tres meses de casados. Y bueno, por su pedido, todos me estaban pidiendo de hacer un video con mi esposo para que lo puedan conocer más. Es por eso que el día de hoy hemos por fin decidido de hacer uno. Quiero saber primero, ¿por qué no quisiste salir en los videos durante todo el primer año? La gente también quiere saber eso. Un montón de comentarios siempre. ¿Por qué tu esposo no sale? ¿Tu esposo nunca está ahí? Qué raro que tu esposo no salga en los videos. ¿Por qué? Bueno, pienso que hay lugar para cada quien, ¿no? Hay gente que le gusta estar delante de la cámara y hay gente que no le gusta estar delante de la cámara. Le gusta estar detrás de la cámara. En este caso, yo soy un poco tímido con lo que es la cámara. Se me puede ver porque no estoy muy cómodo, de verdad. No es algo que yo sienta que es para mí estar frente a la cámara. Me gusta mucho el trabajo de atrás. Incluso muchas veces te digo, Hey, deberías hacer esto, esto, esto. Habla de esta manera a ti. Todos sus consejos del mundo, pero llegué a su primera vez frente a la cámara. Así, ya ni se movía, ya ni respiraba. Es que yo te puedo decir quizás como espectador, exacto. Y qué es lo que podrías transmitir, de qué manera y cómo mandarme a mí el mensaje. Pero si estoy yo adelante, es como que es raro para mí que haya una cámara ahí, que haya gente que pueda estar viéndome. Es como... Sí. Y a todos los que estaban preocupados, ¿no? Todo está muy bien. Solamente que... No creo que a todo el mundo le gustaría que lo vean casi 10 millones de personas. O no, más de 10 millones de personas que ya han visto nuestros videos. Exacto. Entonces, exponerte a ese número, si lo pones a pensar, es un poquito que da miedo. Son 10 millones de personas que te han visto. No, claro. Sí, también había personas preguntándome, ¿Pero por qué tu madre no sale en los videos cuando estuve en Canadá? Porque no quiere. No le gusta la cámara y se acabó el tema. Sí, sí, sí. Todo bien. Yo les pregunté en Instagram. Chicos, háganme sus preguntas que vamos a contestar y todo. Hay muchísimas preguntas acerca de dónde y cómo nos conocimos. Sí, claro. Y también, como me pediste la mano, hay un otro video que lo estoy contando. Entonces, acerca de esas dos preguntas, cómo nos conocimos y cómo me pidió la mano, no será por hoy porque si no, el video será muy largo. Vamos a contestar cosas que todavía no hemos contado, creo. Antes de todo, quiero agradecerles, chicos, a todos ustedes. La verdad, he quedado bastante sorprendido de la buena manera, porque hubieron muchos comentarios buenos acerca de mi persona. En los últimos videos que he participado, que fueron dos videos, supongo. Sí, dos. Se puede decir que he participado, porque estaba el matrimonio y otro ha sido el video de Abancay. Hubieron muy buenos comentarios de parte de ustedes. La verdad, estoy muy feliz de ver que consideren el trabajo que estamos haciendo, ya que, si bien Berito es la cara del canal, es todo un trabajo detrás. Entonces, hay mucho esfuerzo de por medio, muchas horas invertidas, no solamente en viajes, sino en producción, en tomar cursos para que la interacción con ustedes sea mejor, la calidad sea mejor. Porque mientras va subiendo la cantidad de público y mientras la gente sigue viendo los videos, la idea es mejorar la experiencia para ustedes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por reconocer que los videos... un solo mensaje, como así, wow, qué lindo, cómo has mejorado tu calidad, todo eso. Me llena a mí de mucha felicidad, porque siento que realmente... Nos motiva. Sí, es un trabajo que a la gente le está agradando, ¿no? Muchos me estaban diciendo que yo hablo mucho, pero finalmente pueden ver que no soy la única que habla mucho. Pueden imaginar en la casa... Es por eso que nos llevamos tan bien, creo. Sí, ya, hay muchas cosas que yo decía siempre. Ya. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con las preguntas que me han hecho en Instagram, porque estamos hablando desde no sé cuántos minutos, y no hay ni una pregunta. Así que, primera pregunta. No hemos leído... No, no. Queremos de sorpresa. Obviamente vamos a leer las preguntas que sean más... Pertinentes. Pertinentes. Sí. Ya, entonces, ¿elige una pregunta? No, no he leído nada. Ok. Dice... Alejandro, ¿aparecerás más en el canal? Eh... La verdad que no. Eh... No quiere. La verdad que no. La idea... Yo pienso que este es el espacio de Vero. Si bien yo soy parte del canal, no creo que yo soy la figura y lo que ustedes desean ver. Eh... La figura es Vero, su espacio es... Este es el espacio de Vero, y yo tengo que respetar eso. Entonces, no soy una persona tampoco que quiere cámaras, o como figureti como muchos los conocen. Entonces, no creo que aparezca en cámaras como videos principales como el que estamos haciendo ahorita, o el video que había con... en Avancay. Quizás puedo salir de fondo, como... Unos comentarios en los viajes. Eso sí, me gusta hacer algunos comentarios que salen a mi voz de fondo, pero no más participación que eso, la verdad. Sí. No creo que haya un story time de tu vida. Bueno, sería muy interesante, pero... Sí, igual... El canal es VeroNiCrange, y si se han suscrito es por mí, entre comillas. Entonces, sí hace parte de mi vida, obviamente. Pero sí, si quieres salir, que salga. Pero... Vamos a respetar... Sí, que... Le gusta más estar detrás de cámara. Sí. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Ah, esa es una pregunta que tuve muchas veces. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces en la vida? Porque, bueno, muy aparte de ser un camarógrafo, un chofer, un peluquero... ¿Cómo se llama? Un editor, seguridad. Un editor, seguridad. Tienes un otro trabajo. ¿Cuál es? Creo que es un preguntas y respuestas para mí, no para nosotros. Sí, la gente no quiere saber nada de mí. Ya saben todo. Bueno, soy ingeniero zootecnista. Mucha gente no sabe que es un ingeniero zootecnista en realidad. Lo explico así brevemente. Es todo lo que hay en el proceso con un animal, antes de que ese animal caiga enfermo. O sea, la prevención, nutrición, mejoramiento genético, producción, concientización para que la gente no mate o sepa cómo aprovechar bien de un animal sin dañarlo. Y, bueno, lo que yo me dedico y el área donde más me gusta es lo que es conservación de especies de fauna silvestre. He trabajado con jaguares, anacondas, caimanes... Vamos a poner fotos. La verdad que es un trabajo bastante divertido. Yo toda mi vida quise trabajar en la selva, como en los documentales que había Alejandro Guerrero. Quiero ir en el bote, bajar y atrapar un animal para llevarlo a otro lugar porque ese animal quizás está en riesgo porque está muy cerca de comunidades, ese tipo de cosas. Entonces, eso es a lo que me dedico, esa es mi profesión y la verdad que me encanta lo que hago. Una pregunta también relacionada con tu trabajo. La gente quiere saber mucho acerca de él. Es, ¿a qué te dedicarías si no fueras veterinario? Entonces, me imagino que es alguien que vio los videos o que me escuchó hablar de eso. Bueno, como lo expliqué, si no eres veterinario, pero ¿a qué te dedicarías fuera de YouTube y de ingenieros o tecnistas? Bueno, definitivamente me gustaría, en caso que no hubiera sido a lo que me dedico ahora, una carrera que pueda tener la disponibilidad y la libertad de poder ir a trabajar a otra parte del mundo. Siempre he tenido esa inquietud de poder salir a otra cultura, a otro país, para poder ver cuánto puede ser mi capacidad de poder desenvolverme, hasta cuándo puedo salir. Porque realmente uno se prueba así mismo cuando sale de su lugar de confort. Y algo que me encanta a mí, pero ¿sabes? Me encanta mucho la cocina. Me encanta cocinar por más que me more dos, tres horas. Para mí es un placer cocinar. Se demora como nunca en la vida. Y después es un caos, pero su comida es bien rica. Sí, entonces me hubiera gustado, o hasta ahorita incluso me gustaría llevar algún curso o algo así para mejorar. Pero no necesariamente para yo trabajar en un lugar de cocina o un restaurante o algo así, sino para mí mismo o para enreír a las personas que yo quiero. Y justo, pues bueno, pienso que un buen lugar para poder estudiar esto hubiera sido Francia o Italia. Pero más me inclinaría por Francia porque hay chefs de todo el mundo que los mejores son de ahí o que han estudiado ahí. No, por ejemplo, Gordon Ramsay, que es el estadounidense. Gordon Ramsay, sí. Y Gastón Acurio, que nos representa aquí en Perú. Han estudiado allá, entonces son muy reconocidos en todo el mundo. Sí, son los trabajos así como gastronomía o, por ejemplo, profesora como mi trabajo, que en realidad si hablas el idioma del lugar y que estás dispuesto a viajar, puedes trabajar en cualquier país en el mundo. Y bueno, y al final una lengua uno, si tiene las ganas, la aprende, ¿no? Es algo justo que estábamos comentando con Berito hace unos días. Qué chévere que con ganas nosotros hemos podido aprender diferentes idiomas. Y ahora, hoy por hoy, podemos viajar a cualquier parte del mundo y podemos comunicarnos en inglés, francés, portugués, español. Entonces, está abierta la posibilidad a cualquier parte del mundo, prácticamente. Y es por eso que creo que gastronomía es una muy buena opción para las personas que tienen esa inquietud de querer ir a probar en otro país que tal les puede ir, ¿no? Y justo yo estuve viendo acerca de un programa que se llama Prácticas Europa. Ese programa indica que si eres estudiante de gastronomía y si sabes francés, tienes la oportunidad de presentarte con ellos para que puedas hacer tus prácticas en Francia, ¿no? Y lo más chévere de todo esto es que no son unas prácticas que, bueno, solamente para llenar tu currículo. Es importantísimo, sí, obviamente que es uno de los mejores lugares para que tú podrías practicar de lo que sería gastronomía. Pero aparte de esto, son prácticas remuneradas, ¿no? Entonces, no solamente estás prestando tu servicio y pagando derecho de piso, sino que estás realmente siendo compensado por este servicio. Y practicas sobre todo en los restaurantes más reconocidos de Francia a nivel mundial. Entonces, es increíble la oportunidad que puede ofrecer lo que es Prácticas Europa. Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Matías de Prácticas Europa y les voy a hablar un poquito más del programa de Prácticas en Francia, que nosotros vamos desarrollando en Perú desde ya unos tres años. Es un programa para estudiantes de las carreras de gastronomía, de hotelería, y para chicos y chicas que deseen y que tengan un poco la ambición de viajar, de conocer otra cultura y de tener experiencias también laborales de un buen nivel, porque los establecimientos, hoteles y restantes donde vamos a colocar son dos galardonados, que sean hoteles de cadenas o restaurantes con estrellas, hasta una y dos estrellas Michelin en este caso. Es importante creo que sepan que todos los establecimientos que participan en este programa en Francia son establecimientos ya reconocidos, es decir, que han pasado una inspección del Ministerio del Trabajo en Francia, lo cual le garantiza tener su visa aquí en Perú, y también van a tener una remuneración, y alojamiento y comida durante todas sus prácticas. Y lo bueno de todo esto es que este programa te acompaña en todo el proceso, en hacer los papeles para que puedas hacer el contacto con estos restaurantes, incluso si no sabes el francés, esto es importantísimo, porque mucha gente puede decir, ah, estudio gastronomía, pero no sé francés, ¿cómo puedo hacer? Pues este programa que es Prácticas Europa te da la facilidad de ponerte en una institución donde te van a poder enseñar el francés acelerado. En solo seis meses ya lo vas a estar hablando de manera fluida. Suficiente para ir a la práctica. Exacto, y es importante que va a ser un francés técnico, ¿no? Entonces tú ya sabes poder comunicarte ya... Para la cocina, la gastronomía. Exacto, con tus colegas, directamente con tus colegas, eso es algo muy importante, porque mientras yo hacía prácticas relacionadas a mi carrera, lo digo, ¿no? Sí. Mientras yo hacía prácticas en otro lado, y de verdad, en Perú sabemos, muchas veces haces prácticas y tienes que pagar por tu comida, tu alojamiento, todo eso. Y de verdad, yo decía, Dios mío, estoy trabajando y... Ayudándoles. Ayudándoles, y todavía yo tengo que pagarles. ¿Me entienden? Y eso es lo bueno de este tipo de programas. Sí, y además, el francés, ahora veo que en Perú hay un gran interés para aprender el francés, porque ahora en el mundo, la mayoría, la gran mayoría sabe hablar inglés, pero hablar francés es un plus. Y sobre todo, hay muchísimas personas que me escriben que quieren emigrar a Canadá. Imagínense, en tu currículum tienes... Ah, has hecho prácticas en gastronomía en Francia, hablas francés, obviamente hay muchas más chances que te acepten en Canadá. Y además, hablando francés, puedes irte en países como Francia, Canadá, Suiza, Bélgica. Entonces, hay muchas posibilidades. Es un conocimiento que te queda para toda la vida. Es un idioma, enriquece tu cultura, ¿no? Poder comunicarte con otras personas en su propio idioma es algo que gente que realmente hable en otro idioma se da cuenta lo rico que es, ¿no? Sí, es un esfuerzo. De repente hay un costo también si vas en unos institutos y, bueno, un costo o unos esfuerzos en el tiempo, pero al final te sirve para toda la vida. Así que ya saben, chicos, en el caso que estudias gastronomía, sepas francés o deseas aprender francés, practicas Europa, es una muy buena oportunidad para ti para que puedas ir a trabajar a Francia. Próxima pregunta que vi un montón. Sí, queremos hijos. ¿Quieres uno? Claro, definitivamente. Lo hemos hablado de eso. Sí. Pienso que no es el momento adecuado para tener hijos, ya que recién estamos comenzando como pareja, si bien estamos casados, todos tenemos un poco más de tres años de conocernos y todo eso. Sí. Pero hay que ser responsables también, ¿no? Entonces, si deseas tú tener un hijo, tienes que darle todas las comodidades posibles. Obviamente, tiempo, que es importantísimo, no puedes estar trabajando y matanote todos los días. Y no hay tiempo actual. Exacto. Entonces, ahorita no tenemos mucho tiempo para poder dar de la manera que yo quisiera dar, ¿no? O sea, tienes que pasar con tu bebé todo el tiempo posible porque es lo más importante. Si bien la parte económica es muy importante también, sí nos podríamos dar la oportunidad de hacerlo por ese medio, pero nos falta tiempo. Entonces, pienso que para poder estar libres y poder volcar toda esa atención, tendría que ser como unos tres, cuatro años. Sí. Y también es que tenemos muchísimos proyectos y recién estamos empezando con todo lo que es de YouTube. Nos motiva un montón. Entonces, queremos seguir lo más que se pueda en eso. Pero sí, obviamente estamos abiertos y hablamos a menudo de eso. Pero sí, no es el tiempo adecuado. Algo que me parece importante es, uno tiene que quemar todas sus etapas, ¿no? He quemado bien mi etapa de niñez. He quemado bien mi etapa de adolescencia. Y cuando estaba soltero también, cuando estaba ahora en pareja, pienso que ahora estamos en una nueva etapa, que somos de recién casados. Entonces, yo quiero enfocar mi tiempo, mi atención ahora a mi pareja, a Verito. Entonces, la idea es conocernos más como pareja, integrarnos más como uno. Y esa es la idea, ¿no? Para que luego, cuando pasas a la siguiente fase, ya no extrañas la anterior. Y ya no estás pensando, oh, me hubiera gustado hacer esto. Este viaje, esa cosa. Exacto. Porque ya lo hiciste. Entonces, ya no estás pensando, me hubiera gustado hacer eso y ahora ya no puedo hacerlo. Entonces, la idea es aprovechar y quemar bien tus etapas. También hay una pregunta, ¿dónde vamos a tener esos hijos? Muchas preguntas también, si vamos a ir a Canadá, si nos quedamos en Perú. En realidad, la respuesta es bastante sencilla, vamos a ir viendo. Lo que pasa, él todavía nunca fue a Canadá, entonces, estamos viendo para este año ir. En este caso, cuando iremos allá, siempre le estoy diciendo, tú vas a ver cómo te sientes, si te sientes bien, si no extrañas demasiado a tu familia, a tu país. Obviamente, yo me adapté aquí, pero también había el hecho de que en Canadá no estaba con mi familia. Ya estaba viviendo sola, ya estaba bastante... Aparte. Aparte, sí, bastante aparte de mi familia. Entonces, no fue un choque de este sentido. Pero sí, fue una nueva cultura y todo, pero me adapté bien. Y lo que le dije es que vas a ir a Canadá, vas a ver si te gusta y todo. Si te gusta y no hay problema, nos quedamos allá un tiempo. Pero no creo para toda la vida, pero sí para unos años, para que conozca mi cultura, mi familia y todo. Y a un punto estaremos regresando aquí. Pero también le dije, si estás en Canadá y que al final te das cuenta que no puedes adaptarte, no sé, no te gusta el invierno, lo que sea, extrañas a tu familia, volvemos aquí. Yo no tengo ningún problema porque ya me adapté a la cultura peruana. Siento hasta que eso es aún más mi casa que en Canadá. Entonces no tengo un problema tampoco quedarme aquí. Entonces no sabemos en realidad. Vamos a viajar allá, pero creo que nuestra vida será Canadá, Perú, Canadá, Perú. Definitivamente va a ser, o sea, cuando tengamos hijos, que estemos viajando una Navidad a Canadá, una Navidad a Perú, una Navidad a Canadá. Y va a ser así toda la vida, ¿no? Si bien nosotros estamos muy bien en Perú, como ya lo he mencionado antes, siempre he tenido la inquietud de ir a trabajar a otro lado para poder mostrarme a mí mismo cuáles son mis capacidades, cuánto yo puedo ofrecer como persona. Entonces, si bien en Perú ya estamos cómodos, se podría decir, hay que buscar más retos, ¿no? O sea, no es solamente quedarse ahí y ser conformistas con uno mismo. No me refiero a la parte material, me refiero a uno como persona. Porque si tú sales y luego no es tu cultura, no es tu idioma, no es tu gente, realmente te pruebas a ti mismo cuánto puedes dar, ¿no? Sí. Cuánto es lo que tú haces. Crecí tanto desde que me mudé aquí en Perú, mi personalidad mucho más fuerte en el buen sentido. Pero sí, fue realmente probarme a mí misma mi valor y nunca me arrepentí de esa decisión. Y hay personas a veces que me preguntan, bueno, si él quiere visitar Canadá, cosas así. Pero lo que tienen que hacer, porque también los comentarios que, oh, está contigo para sacarse la visa o para mudarse a Canadá. Pero bueno, después de tantos años seguimos en Perú, así que... Pero sí, en realidad él, los primeros días que estábamos juntos me decía como, no, a mí no me interesa mucho Canadá. Yo quiero ir a Francia, Francia. Siempre me habla de Francia. Es que hay algo, ¿no? Pienso yo que si hay un país que me restringe y no me recibe con los brazos abiertos, como decir, hey. Sí, por tema de visa y todo. Y me pone, tienes una visa, tienes que tener dinero, tienes que tener propiedades, tienes que tener esto. Para que nosotros te demos recibir una visa para ver si puedes ingresar. Para mí, de cierta manera, era como pensar, no me interesan esos países, Estados Unidos, Canadá. Lamento, o sea, no quiero caer mal a la gente diciendo esto. Pero para ser sincero, no me interesaran esos países que me ponían restricciones para decir que yo puedo... Mientras nosotros podemos ingresar aquí. Exacto. Entonces, no era para sacarse la visa a Canadá. Pero sí, ahora tienes más interés, obviamente, porque te estoy hablando de Canadá, como esa cultura. Y tu familia ha venido aquí y me pareció muy linda, tus primas, tus tías, tu papá también una muy buena persona. Sí. Entonces, de todas maneras, me gustaría visitarlos en su propio ambiente, ¿no? En sus casas y devolverles la cordialidad que ellos tuvieron al venir a Perú por nosotros. Oh, aquí hay una pregunta de nuestra amiga Whitney. ¿Cuál es la cualidad que más les gusta del otro? No hemos preparado nada antes. Yo creo... Bueno, no sé, de repente porque eres tú, eres mi esposo, no sé. Todo lo que haces me fascina. Para mí, tú eres lo mejor en todo. Entonces, cuando hablas con la gente, tu inteligencia, es increíble. Cualquier tema, porque eres tan inteligente y tan culto, ¿se dice culto? Ya. Entonces, cualquier tema, estamos, no sé, haciendo un tour, no sé, en Cajamarca, en Trujillo, lo que sea. Y tú sabes todo, tú conoces tantas cosas, eres tan bueno en lo que haces, bueno, en todo lo que haces. Y yo siempre te estoy mirando como, wow, tan inteligente, Dios mío. Bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que haces. Entonces, no sé, no hay una cualidad, sino todo lo que haces, tu bondad, la manera que eres con la gente, tu preocupación para los demás, bueno, ya son muchas cualidades. ¿Y tú? Para mí, definitivamente, es tu bondad. Y yo lo he dicho siempre, es bueno y es malo. Su mayor cualidad, pienso yo, y su mayor defecto. Es tan buena que uno dice, wow, qué buena es esta persona. Pero también su defecto, ¿por qué? Porque es tan buena que se arriesga ella misma a estar incómoda porque a otras personas les está incómodo, ¿me entiendes? Entonces, eso me gusta mucho de ella, que sea bondadosa con la gente y todo eso. Pero ya llega un punto que hay gente que se aprovecha de eso. Entonces, esa bondad a veces se convierte en un pequeño defecto. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Tiene un ángel, Vero, que... Yo no le puedo decir, no hagas eso, porque nace de ella. Simplemente estoy detrás y cuidando que la persona no se vaya a aprovechar de ello. Nada más. Pero sí, definitivamente tu bondad. Eres bondados a mil, de verdad. Ya. Bueno, después de las cualidades, ¿qué es lo que no les gusta uno del otro, pero han aprendido a sobrellevarlo? Ya. Ya. Bueno, él, antes de todo, cuando nuestros primeros días ya me dijo todo. Yo soy... Sus defectos. Yo soy así, así, así. Yo le dije, ya, normal, no hay ningún problema. Pero después de tres años que está desordonado o que se demora la vida eterna para alistarse, y me dice, Alejandro, ya. Y olvidadizo. Sí, sí, sí. Te olvides de... Olvido dónde están las llaves, olvido dónde está todo. Sí. Pero lo que más me molesta es que ya, estamos apurados, tenemos que salir. Y él está como, ya, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Y ya, y se demora mucho para cambiar de una actividad a la otra. Cada vez que quiero cambiar de actividad, que tenemos que salir a hacer algo, le tengo que decir, ya, en cinco minutos salimos. Ya, aquí está bien. Y él se prepara mentalmente para ella recién. ¿O cuándo se...? Ay, ya, voy a sacar todos esos defectos. ¿O cuándo? Se despierta en la mañana. Él, yo... Bueno, no sé si ustedes comentenme si están... Si son como yo o como él. Yo, ¿el alarma suena? Estoy... Me paro y ya... Me paro y estoy lista y ya, ya, empezamos, ¿ok? Porque sé que si apago mi alarma o hago snooze o whatever, me voy a quedar dormida y ya puedo, después de eso, ya no despertarme. Pero él se despierta y recién va a tomar su celular y estará como por quince minutos. Sí, quince hasta veinte. Viendo cosas, esperando. Después se va a sentar en su cama. El tiempo de despertar su cerebro, ¿ok? Exacto. Hace el zorro así. Vamos a poner la imagen de eso. Sí, sí. El zorro así que está viendo el piso y ya recién puede hacer algo después de veinte minutos. Entonces yo le digo, pon tu alarma antes pues para que esos veinte minutos al final que no estemos tarde. Lo que pasa es que, de verdad, yo pienso que no soy la única persona. Me despierto y mi cerebro así de dormido. De verdad, yo puedo despertarme... Puedo dormir dos horas, tres horas en un día. No hay problema. No me molesta por eso. Me dices, tienes que despertarte a tal hora, me despierto a tal hora. Pero sí tengo que despertarme mucho antes y poner música o algo porque mi cerebro está atontado. Entonces me despierto así como mirando al infinito. Al infinito. Y yo, ya, vamos. Y todas las mañanas, sobre todo que ahora estamos de viaje en muchos lugares diferentes. Alejandro, ya, ya, ya. Ya. Ya, eso sería tu defecto sobre todo. Sí, claro. Definitivamente. Sí, ese es mi defecto. Sí. ¿Tú qué defecto tienes? No tengo. Lo comento hace un ratito lo de ser muy dudosa, pero... ¿Qué más? Algo similar a lo que tú haces, quizás que eres muy apresurada también. O sea, quizás no somos compatibles en eso, ¿no? Mientras que tú ves que son muy lentos, yo pienso que tú eres muy apresurada. Eso sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh... No sé. Tenemos una reunión a las nueve de la noche. Ok. Son las una de la tarde, ¿no? Entonces tenemos que grabar quizás antes. Entonces ella está pensando, ok, ya son las una de la tarde. Tenemos como comer de una a dos. Desde las dos hasta las dos y media. Ya tenemos que hacer esto. Desde las dos y media hasta... No sé, hasta tal hora. Vamos a estar en el bus. Desde tal hora hasta la hora hasta... Y te lo voy a repetir todo el día. Vas a repetir todo el día. Entonces... Y te vas sumando así horas. Al final te das cuenta. Se ha comido como dos, tres horas en no sé qué. Y dices, no, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para hacerlo. Ya no se puede hacer. Entonces es como, Dios mío, son la una. ¿Por qué vuelas hasta las nueve? Faltan ocho horas para llegar a todo eso. Sí se puede hacer la actividad. No. No hay más tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos con nosotros. Dios mío, Dios mío. Eso me causa un poquito de ansia. Entonces soy ansiosa, ¿sería? Ansiosa, como stress. Sí, ansiosa. O sea, eres un poquito estresante con el tiempo. Sí. ¿Estresada o estresante? Los dos. Tú eres estresada y estresas a la persona. Ya es suficiente. Próxima pregunta. Ya, pero es verdad. Es muy verdad. Oh, Dios mío. Dios mío, qué roche. Ellos piensan que soy perfecta. ¿Cómo es eso? Eres perfecta, amor. ¿Cuál es el secreto para vencer la rutina? Si supieran. Cuando yo estaba en Canadá, estaba siempre diciendo, Dios mío, odiaba la rutina. Por eso siempre me quería ir de viaje. Nunca estaba bien donde estaba. Porque sentía que necesitaba aventuras y eso. Me mudé a Perú. Y yo, bueno, cuando nos hemos conocido, le hablaba de eso también, que la rutina no puedo. Y la rutina mata a una pareja, de verdad. La rutina... Ya. Ok. Y ya, entonces hablábamos de eso. Y bueno, de todas maneras me di cuenta que en Perú, sobre todo en Lima, difícil de tener una rutina. Hay tantas cosas que hacer. A veces te vas en la mañana para hacer un trámite y vuelves en la noche. Y ahora aún peor que estamos con lo de YouTube, los viajes y todo. Tanto así que le dije, me gustaría un poquito más de rutina. Quiero estar en mi casa sin hacer nada, viendo películas, nada más. De verdad que uff. Bueno, pero al mismo tiempo no me puedo quejar porque todos los días son diferentes. Y bueno, el secreto para avanzar la rutina es, creo, de hacer actividades entre pareja, pero a donde sea. A veces solamente salir a tomar un café, salir a pasear. Son actividades que hacen que no eres siempre al frente de tu televisor viendo la tele. Yo creo, en realidad, que rutina siempre va a existir. Porque por más que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una rutina. De hecho, el ciclo de la vida es una rutina. ¿No? Naces, creces, te reproduces y mueres. Lo mismo para nosotros. No es lo mismo... Quizás mucha gente dice, ah, tu vida no es una rutina. De hecho, ahora sí se está convirtiendo nuevamente en una rutina. Ya no es como despertarse, ir al trabajo, regresar a casa, estar con tu familia, comer, dormir, etc. Lo mismo. Ahora estamos viajando constantemente. Entonces, la rutina ahora es eso. Al final, estar de viaje o hacer la actividad que tú hagas, tú la haces una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya es una rutina. Yo pienso que no es como vencer la rutina, sino que tu rutina sea entretenida e interesante. Y bueno, fue el primer video que realmente para presentarte. Ojalá que les haya gustado. Si tienen otras preguntas para nosotros, pueden escribirlas en los comentarios. De repente haremos una parte dos de preguntas-respuestas porque no pudimos contestar a todo. Creo que el video será como una hora. Ya. Pero sí, gracias por tu participación. Por una vez no estoy sola hablando frente a la cámara. Pensé que no iba a ser tan divertido. Me pareció divertido contar un poquito las anécdotas de lo que ha sido todo esto. Próximamente su canal. No, no, no creo. No tanto eso. Y bueno, eso es todo chicos. Suscríbanse a mi canal y también saben seguirme en Instagram porque muchas veces hago videos así y necesito sus consejos, sus sugerencias o sus preguntas. Entonces para escribirme y comunicarse conmigo a mi Instagram y también a mi YouTube. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. Saludos.